Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, bendecido porque nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares en este inicio de fin de semana a través de este canal 8 de Teleoperadora del Nordeste, Telenor. Y como de costumbre, para hoy, en este viernes, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, el canciller venezolano denuncia intento de intervenir o intervención de los Estados Unidos. Señores, convocan a caravana contra la violencia. Esto es en México. A continuación, no se lo pierda. Miles de franceses vuelven a las calles. Impulso contra reforma de pensiones. A continuación, en el ámbito nacional, en medio de dolor, sepultan los restos de la niña asesinada en Santiago. Ampliaremos. Supuesto homicida de niña en Santiago revela que cometió el crimen porque estaba borracho. ¡Oh, Dios! Hombre, una más, asesina de varios disparos a una mujer. Esto fue en San Pedro de Macorís. En el ámbito local-regional, a continuación, las noticias serán las siguientes. El ministro de Agricultura dice, el gobierno buscará la solución a las muertes de pollo en nuestro país. Rinden homenaje a periodista y abogado fallecido aquí en San Francisco. El Clot Erciria Pepín fue el escenario. Conmemoran en el Hospital San Vicente de Paul el día del cirujano. Ahí está, día del cirujano dominicano. La policía recupera esta motocicleta que antes de ayer le había sido robada a un empleado de la Junta Municipal Electoral. Mujer denuncia un pariente agredió brutalmente a su padre. Esto fue en el municipio de Pimentel. A presa en mujer supuestamente se dedica a estafar personas por las redes sociales. Ahí está. A continuación, estas y otras noticias serán presentadas. Acomódese, porque ya inició la fuerza informativa sobre todo. Entrando en materia de noticias rápidamente, señores, en el ámbito internacional, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció que Estados Unidos buscó respaldo internacional para intervenir en las elecciones parlamentarias de Venezuela prevista para este año a través de un comunicado multilateral. Vamos a escuchar entonces al canciller venezolano. Adelante. Y además, ellos hablan de un gobierno de transición, es decir, insisten en el cambio de gobierno por la fuerza, en el cambio de régimen en Venezuela, algo parecido a lo que han hecho en Bolivia, forzar un cambio de gobierno para convocar unas elecciones bajo sus criterios, bajo sus estándares, bajo su control. Va a haber elecciones parlamentarias este año. Y ojalá participen todos los partidos de oposición. Ojalá que podamos tener unas elecciones, pero no impuestas, ni bajo las leyes de Estados Unidos, ni bajo las leyes de la OEA, sino bajo la ley soberana de Venezuela. Bueno, ahí está una vez más Venezuela respondiendo, según ellos, ante lo que es una posible intervención de Estados Unidos en el proceso electoral en las elecciones parlamentarias. Y ellos dicen que de esa manera no. El próximo año se convoca a elecciones, pero de la manera que lo decidirá el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Miren, convocan a caravana contra la violencia, esto es en México. Así que activistas mexicanos y familiares de nueve mujeres y niños mormones masacrados el pasado mes de noviembre, esto fue en el norte de México, convocaron a una caravana por la paz y la justicia en el país, azotado por una ola de violencia criminal México. Adelante. Pero es necesario, insistimos, que el presidente de México llame a esa unidad haciendo posible una política de Estado basada no en una verdad ni una justicia selectivas, como hasta ahora ha sucedido, sino nacional y profunda. Yo estoy aquí en nombre de nuestras familias para pedir y estar unidos todos a asumir una responsabilidad personal y que cada uno de nosotros aceptemos la responsabilidad que a cada uno nos toca por todos los muertos y empezar a buscar cómo detenerlo. Bueno señores, ahí está, vemos las imágenes de lo que fue esta rueda de prensa, donde esos movimientos sociales anunciaron esa gran jornada, esa gran marcha en México, donde decenas, señor director, las imágenes por favor, donde decenas de miles de personas, entre ellos profesores, médicos, médicos, las imágenes por favor, señor director, de lo que es la... Miren señores, miles de franceses vuelven a las calles en impulso contra reforma de pensiones de Macron. Así que decenas de miles de personas, entre ellos profesores, médicos y empleados, exigieron de nuevo el jueves en las calles de Francia que Emmanuel Macron retire su polémica reforma de las pensiones en su pulso de más de un mes que ha provocado una de las peores crisis sociales de su presidencia. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! Jorge Entre la comunicación del gobierno, estamos negociando, todo está sobre la mesa y la realidad, hay que preguntarse sobre la voluntad del gobierno de negociar y la voluntad del gobierno de escuchar la opinión de los sindicatos. Ahí vemos las imágenes, repito, donde miles de franceses vuelven a las calles en impulso contra la reforma de pensiones. Los franceses durante el pasado año protestaron bastante. Recuerden ustedes que se extendió durante semanas la problemática en los trenes, la paralización en el transporte y ahora en este 2020 vuelve de nuevo, vuelven ellos a lanzarse a las calles. Así que increíble. Recordarles que óptica máxima visión es la óptica número uno, donde en óptica máxima visión usted puede encontrar todo en lentes, todo. Las marcas que usted busca al mejor precio, porque somos la tienda o la óptica de lentes, de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Aquí en San Francisco de Macorís, estamos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Iván Cachago es el consorcio número uno, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza, porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el superpalé y no calentamos su dinero. ¿Qué usted se sacó? Bueno, pues automáticamente, automáticamente pase a buscar su dinero, porque es suyo y no lo calentamos. Nuestra oficina central está en la calle Juan Bautista Blanco número 9 en el sector Hermanas Miraval. Pero tenemos sucursales por toda la ciudad y más allá. El consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Señores, en medio de dolor, sepultan los restos de la niña asesinada en Santiago. Impactante, desgarrador. Así que dan el último adiós a la niña de cuatro años, Janeisi Rodríguez, la cual fue asesinada por dos verdugos hasta el momento que además de abusar de ella, le propinaron golpes contusos hasta dejarla sin vida. Janeisi fue sepultada en el cementerio de las Charcas en Sabana Iglesia, en Santiago. ¡Wow! Increíble, señores. Este hecho ha comovido a todo el país por la magnitud, por la vida que se trataba. Una niña de apenas cuatro años, señores, y donde todo lo que tenemos la dicha y la oportunidad de ser padre y tener hijos similares, porque imagínense, mire, yo tengo una princesa también que tiene cuatro años. Yo me pongo en la piel de los familiares, de quienes han sentido eso. Esa Janeisi tiene cuatro años, al igual que mi Camila también. Y esto ha dolido bastante y no ha llenado a todos de ira y de impotencia al mismo tiempo. ¡Wow! A propósito de ese mismo hecho, señor director, el supuesto homicida, o uno de estos dos, porque se habla de un menor también, en Santiago, revela que cometió el hecho, el crimen, porque estaba borracho. La madre de la niña también dice que ella en ningún momento la envió, que fue a su hermana mayor y la niña le cayó detrás, le fue detrás. La abuela también pide justicia. Siguen clamando justicia. Vamos a ver esto, señor director. ¡Adelante! Yo no la mandé a ella, fue a la grande, pero ella le cogió atrás a la grande, a ella yo no la he mandado. Yo no mandé a la niña, porque la niña estaba aquí. Yo no me di cuenta ni cuando la niña fue la grande, fue no la chiquita. Que se va a hacer justicia en el nombre de Jesús, porque no fue un perro que mató, fue una niña. Esa niña quería vivir. Ese muchacho era magnético, los dos son dos violadores. El otro violó una de cuatro años, de seis años, era el muchachito, y el otro violó la hermana y tiene un hijo de la hermana. Ya estaba muerta cuando él la llevó. ¿Por quién la mató? El menor. No sé, no sé por qué. Estas personas a ser cuestionado, eh, indica que en la casa de uno de estos, eh, golpearon a la niña, donde, después que falleciera, la lanzaron a un vertedero próximo al lugar. El balbarazo también, mirelo, hay uno de ellos, confesó y dijo que cometió el hecho cuando estaba borracho. Y ofrece otras declaraciones tras los cuestionamientos de los colegas periodistas muy fuertes que nos dejan sin impotencia prácticamente. Aquí debe de caer todo el peso de la ley y que la justicia tenga mano dura, porque se ha dicho de que uno de ellos, o el menor, eh, también había violado a su hermana. ¡Wow! Increíble. Pero qué débil era nuestra justicia. Entonces, viola a su hermana, que también, según los reportes, era una niña. Entonces, ya estaba suelto y volvió prácticamente a hacer lo mismo. Esa persona que fue detenida, mírelo ahí, él dice que estaba borracho y que no fue el que la mató, que fue el menor que se la llevó y que él intentó entonces. Ni voy a decir esto, señores, porque ¡Wow! Vamos a regresar aquí, señor director. Me llena de coraje para mantener la calma en estos momentos. Vamos a dejar ese tema y que la justicia se termine en lo adelante. Miren, caramba, una más, una muerte más, un feminicidio más, jovencita esta muchacha. Mírenla ahí. Hombre asesina de varios disparos a su mujer en San Pedro de Macorís. Una mujer fue ultimada a tiro supuestamente por su expareja en un hecho reportado en el barrio Villafaro, en San Pedro de Macorís. Un informe preliminar indicó, ahí está, e informó sobre este lamentable acontecimiento donde identificó a la víctima como Frangeli Rosalía Frías de Paula, de 21 años, y residía junto a sus dos hijos en la calle primera de ese barrio. El hombre identificado como Jesús Domingo Núñez Medina, alias Johnny, según informaciones, la pareja tenía meses separados cuando se produjo la discusión que le causó la muerte a la joven. La mujer ultimada era madre de dos niños, incluida una bebé de apenas seis meses de nacida. O sea, esta muchacha tenía seis meses que había dado a luz, que había traído al mundo otro ser de él. Y miren esto, ¡guau! Por lo cual tuvo que ser llevada de emergencia al hospital. El cadáver de la fallecida presenta golpes contusos en la cabeza. Impactante esto, Dios mío, de por Dios. Dios, qué mes de enero que ha sido trágico, ¿eh? Terrible, gris, en estos hechos de feminicidio. Yo creo que vamos a investigar, porque creo que se ha rompido récord, récord fatal, ¿eh? Para el inicio de un año. ¿Cuánto van, Jorge, ya? Van como cinco, ¿verdad? O seis, feminicidio. Increíble, Dios mío. ¡Guau! ¡Qué fuerte esto! ¡Qué fuerte! Señor director, nosotros nos vamos a una pausa comercial, compromisos comerciales, y de inmediato regresamos con más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Permítanme recordarles a todos ustedes que el Comellaves en San Francisco de Macorís y en toda la región es Eli Llaves. Ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Eli es el experto en la colocación del GPS. Eli es el experto en sacar las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo. Usted no invente y visite a Eli. Estamos aquí en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Arcilia Pepín, en San Francisco de Macorís. O llámenos a los teléfonos que aparecen ahí en su pantalla, porque no hay otra persona en esta ciudad. El experto, el número uno, el que todo el mundo llama, es Eli Llaves, el Comellaves. Ahí está. Anote esos teléfonos. Prácticamente son de emergencia. Usted tiene que tenerlo. Del Comellaves, que es Eli Llaves. Señores, permítanme recordarles que Te Pico Na es el único que pone el sazón derechito en San Francisco de Macorís. Te Pico Na. Estamos en la calle Inver, aquí próximo, frente a Telenor. Pero también estamos en Las Guaranas. Frente al parque de Las Guaranas. Llegó para quedarse Te Pico Na. Recuerde que tenemos grandes ofertas todos los miércoles. Usted compra dos mofongos. Por la compra de dos mofongos se lleva el número tres totalmente gratis. Y por la compra de dos hamburgers se lleva el número tres totalmente gratis también. En Las Guaranas. Oferta válida solo en Las Guaranas. En Te Pico Na, frente al parque, es el único que pone el sazón derechito en San Francisco de Macorís. Es Te Pico Na. Qué bien. Señores, continuando con las noticias en el ámbito local, regional. Nuestra colega corresponsal, Giovanni Paulino, estuvo en Moca, dándole seguimiento a la visita que realizó la tarde de ayer Omar Benítez, ministro de Agricultura. Recuerden ustedes que hemos presentado durante estos días la situación que se ha dado con esta enfermedad de pollo que está azotando. Y miren cientos y cientos de pollo que han perdido sus vidas o que han muerto. Pollo, la producción de pollo se ha visto afectada en Moca, en el Cibao Central. Moca, uno de los principales municipios donde se produce más pollo para vender, verdad, el mercado, donde hay más granja. El ministro de Agricultura se apersonó por allá para ver qué va a hacer el gobierno. Bueno, pues Benítez aseguró, tras los cuestionamientos que le hiciera Giovanni, que el gobierno buscará la solución a esas muertes de esos pollos. Vamos a escuchar entonces al ministro. Adelante. Bueno, nosotros atendimos un llamado de los productores que nos indicaron que querían que nosotros visitáramos sus granjas para confirmar lo que ya sabemos. Pero la gente quería que vinieramos, pues ¿por qué no? Y ayer tuve una reunión con ellos y dije, voy para allá mañana. Y estoy aquí, he hablado con ellos, más que ver las granjas vacías o los pollos muertos, a mí me interesa ver la gente. Y aquí he visto muchísimos productores pequeños que ayer no estuvieron en la reunión y aquí he hablado con ellos. Y lo que le he dicho, le he dicho lo que dije el primer día, cuando me llamaron en diciembre, le dije, vamos a respaldar como gobierno a que los productores de pollo pequeños recuperen su actividad productiva. Para que ellos puedan criar sus pollitos, vender su pollito, ganarse su dinerito y seguir viviendo decentemente. Entonces, el gobierno no cría pollos, el gobierno no vacuna pollos. Ya hemos visto que ha habido algunas, algunas descuidos involuntarios, inadvertencias. Aquí han dicho algunos agricultores que si, quizás ellos tuvieran una información, quizás hubieran evitado esas cosas. Bueno, pero ya pasó. Ante el hecho, ahora lo que corresponde, a los pequeños, 10.000 pollitos hacia abajo, que podamos, vamos a confirmarlo, vamos a preguntarle hasta la iglesia, a todo el mundo. Confirmado, entonces vamos a buscar la forma para que puedan reponer sus aves y comenzar a criar de nuevo. Y vuelvan a su vida normal. El gobierno tiene un compromiso con los agricultores del país. El presidente Medina ha demostrado en siete años y medio de gobierno que tiene, que es un presidente comprometido. Con el sector, de hecho, tan comprometido está, que me dijo, yo quiero consolidar, yo quiero reforzar lo que hemos hecho. Y declara este año como el año de reforzamiento, de fortalecimiento, de consolidación de la seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que este país produce el 100% de los pollos que consume. Lo que el presidente quiere es que este país siga produciendo el 100%. ¿Verdad? Uno de los ministros más asequibles que hay, más dispuestos, como siempre, a ofrecer la información. En tanto que, miren, para muchos, la venta de pollo ha caído en el país debido justamente a esta enfermedad, a la neocastle. Así se le conoce, ¿eh? Esta enfermedad donde comerciantes y criadores, principalmente en Santo Domingo, han expresado que la situación se empeora. Pero ya escuchamos estas palabras de aliento, principalmente para los productores de pollo. En nuestro país, la carne de pollo, de que el gobierno buscará todas las medidas, todo lo pertinente para evitar que esa neocastle siga avanzando y afectando la producción de pollo en nuestra nación. La carne que más se consume, sin duda, porque es la más asequible y la más barata hasta el momento. La que los pobres o personas de escasos recursos pueden comer es la carne de pollo. Es exquisita la carne de pollo. Miren, señores, en el día de hoy les rindieron los honores, los homenajes correspondientes en el Clot Hermanas, el Sila Peptín, mejor dicho, al colega periodista, abogado, comunicador, Delcio Pérez. Así que ahí vemos las imágenes, personas, donde personas de toda la clase social en el día de hoy acudieron, amigos, abogados, periodistas, políticos, para darle el último adiós deportistas a nuestro querido Adelcio, Delcio Pérez. Ahí está, partió en el día de ayer una muerte, verdad, dolorosa, una muerte repentina prácticamente, porque para los que conocíamos a Delcio no esperábamos que se iba a ir. Pero ese es el destino de la vida. En el Club Hermanas Mirabal, repito, hoy les rindieron los honores correspondientes. Y vamos a escuchar justamente en su discurso las declaraciones de Franklin Lantigua, quien es el presidente de la Liga, Ercilia Peptín. Adelante. Miembros de la Liga, Ercilia Peptín, nos sentimos altamente dolidos y aconjados por la pérdida de nuestro hermano, Delcio Antonio Pérez. Hablar del abogado, del periodista, del escritor, del deportista, no es fácil para cada uno de nosotros, pero hablar del amigo y del hermano que fue Delcio Pérez, para mí es un honor y un privilegio, como él me decía, carillosamente me decía, trúculo, por su hermano, Franklin Romero, carillosamente Carti, que partió a destiempo. Y me decía, trúculo, tú eres un privilegiado de ser mi amigo. Y ahora yo me doy cuenta porque él me lo decía. Me siento privilegiado, hermano, de haber compartido contigo muchos momentos buenos. No hace exactamente una semana y pico, me mandó un mensaje en el chat, donde me decía, para consumo interno, ya estoy en San Francisco de Bacorís, pero no me siento muy bien. Y casualmente, hace cuatro días, compartiendo en el cumpleaños de un amigo común, me dijo, trúculo, no me siento bien. Pero siempre, bajo esa circunstancia, siempre tuvo una sonrisa para mí y para sus amigos. Pero también, con esa sonrisa, cuando tuve que hacerlo, me miraba de frente y me decía mis verdades en la cara, aunque me doliera. Hoy, el movimiento social, político de San Francisco de Bacorís, está de luto, pero sobre todo, los amigos y hermanos del palco, al cual yo consideraba y considero que fue un padre para esta organización, pero no solamente para esta organización, sino para todos sus miembros. A continuación, se le dio cristiana sepultura a Delcio Pérez. Ahí está nuestro querido amigo, periodista, abogado, escritor, Delcio Pérez, siempre vinculado a las agrupaciones sociales, populares, de San Francisco de Bacorís, a los organismos, a los cuerpos de socorro, a las luchas, sobre todo, al falpo, a los movimientos sociales. Así que paz a su alma y que Dios lo acoja en su santo seno a nuestro querido amigo Delcio Pérez. Vivirás por siempre, Delcio, en cada uno de nuestros corazones. ¡Qué bien! Miren, señores, hoy se conmemora en nuestro país el Día del Cirujano. Día del Cirujano, aquellas personas que con sus manos, tienen en sus manos, mejor dicho, la vida de otras personas, esas intervenciones quirúrgicas, esas operaciones, son ellos que se encargan, ¿eh? Día del Cirujano Dominicano. El Salón de Actos del Hospital San Vicente de Paul fue el escenario para que en el día de hoy se realizara una interesantísima conferencia, charla acerca de la importancia de este día. Ahí está uno de los médicos que fue expositores de los cirujanos, estudiantes de medicina también participaron de esta actividad en la conmemoración, repito, en el día de hoy del Cirujano Dominicano. Vamos a dejar que nuestro querido amigo, hermano Armando Polanco, quien es, preside el gremio del Colegio de Cirujanos en San Francisco de Macorís, del Sindicato de la Unión de Cirujanos, nos hable al respecto de su día. Adelante. En el día de hoy se conmemora ya, por ley, por decreto del presidente, el día del cirujano. En este tipo de actividad, en este día, vamos a tratar de hacer, o se está logrando hacer una actividad donde involucre a los residentes, a los internos, a los médicos, a los cirujanos, en todos los hospitales donde existan residencias de cirugía y existan también personal en formación. Esa es la idea de nosotros. Y como colegio se va a homenajear, se va a reconocer a un cirujano prestigioso de cada región. En esta ocasión nosotros tenemos, como se va a reconocer al doctor Nelson Veras de Jesús, un cirujano ejemplar en la ciudad, el cual va a ser reconocido por nosotros como primicia. Doctor, ¿esta celebración abarca todos los cirujanos, todos los tipos de actividad? Sí, sí. Ya te dije, donde quiera que exista un residente, un interno, persona en formación, se va a hacer esta actividad. Hoy en el país, en todos los hospitales, se está celebrando conjuntamente con esta actividad. En el sur se hizo ayer por problema de tiempo, problema de ello, pero en todas las áreas, en el norte, en el sur, en el este, se está haciendo este tipo de actividad. ¿Cuáles son los retos que ha dado la profesión? Ya los retos de nosotros es seguir con la actividad de solicitarle a los estudiantes y darle actividad de continuidad en el ejercicio. Bueno, pues felicidades para todos los cirujanos que tengan un lindo día, sobre todo que sigan apegados a su servicio, su trato, ¿verdad? Con un compromiso humanizado al momento de realizar sus prácticas, sobre todo esas cirugías que siempre tienen sus riesgos. Felicidades para todos los cirujanos, felicidades, doctor Armando Polanco y demás en todo el país. ¡Qué bien! Señor director, vamos al WhatsApp para ver quiénes están en contacto con nosotros a esta hora del día, en esta plataforma de interacción con nuestro público, donde Luz Divina Ortega nos envía por aquí una postal de buenos días. Gracias a Luz Divina por estar en sintonía con nosotros a esta hora. Bendiciones, ahí está. Buenos días, dice al final. Gracias, Luz Divina. De Luz Divina, pasamos entonces, señor director, al 4560, donde nos envía también otra linda postal de buenos días. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Nuestro amigo, el doctor Quim Polanco. ¡Felicidades! ¡Qué bien! El doctor Quim Polanco y la doctora Nereida de Polanco festejan, celebran sus 57 años de feliz unión matrimonial. ¡Qué bien! Larga vidas para ambos y son un ejemplo a seguir. 57 años unidos. ¡Qué bien! ¡Felicidades para ambos! ¡Feliz Núñez! ¡Feliz Núñez, señor director! Luego dice, ahí está. Gracias a Féliz Núñez. Nos dice por aquí, buenos días, Vladimir. Bendiciones para ti y los tuyos desde la Toribio Piantini. Gracias. Y una linda postal. Ahí está. ¡Qué bien! De Féliz. nos escribe por aquí, el 2571, nos envía esta fotografía. ¡Favor de felicitar a mi sobrina Janeiri Maggi en la comunidad de la Enea, que está de fiesta de cumpleaños! ¡Muchas bendiciones! ¡Felicidades para esa nena con una sonrisa hermosa! ¡Qué bien! ¡Dios la bendiga! Continuamos entonces por aquí con el 1433. Nos envía una linda postal. Comienza un nuevo año y un nuevo mes, enero. Y yo te deseo que seas un año de un mes de muchas bendiciones, alegría, amor, felicidad y muchas bellas sorpresas para tu vida. ¡Miggy Mouse! Con la flor. Ahí está. ¡Qué bien! Gracias. 1592. Buenos días, Vladimir. Quiero expresar mi condolencia a la familia del fallecido Delcio Pérez. Descanse en paz. La silla eléctrica hace falta para este tipo de crímenes. Ya se refiere al hecho de la muerte de la niña en la ciudad de Santiago. A la pausa comercial. Al regreso, más noticias en esta Su Fuerza Informativa sobre todo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Su Fuerza Informativa sobre todo. ¡Qué bien! Miren, antes de ayer presentábamos la información sobre el robo de una motocicleta a un señor que elabora en la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís y criticábamos, condenábamos principalmente el hecho del robo de esa motocicleta. Bueno, pues, de la misma manera que lo denunciamos, de la misma manera ahora tenemos que resaltar que prácticamente en un tiempo récord este hombre o la policía le pudo recuperar la motocicleta. Es una CG Tauro, color negro con rojo como decía él justamente, mírenlo ahí, a través de un atraco le había sido despojada, esto fue próximo al liceo en vista del valle, se la quitaron su medio de transporte, pero dos días después la policía a través de una importante, verdad, eficiente investigación, búsqueda de la motocicleta la pudo conseguir. Así que ahí está recuperada la motocicleta del señor Álex Rafael Guzmán, repito, motocicleta que le había sido robada el pasado día 7 y que finalmente la motocicleta ya la policía la recuperó. Enhorabuena y qué bien para él que pudo recuperar su vehículo porque este señor lo veíamos desde aquel momento con tristeza en su rostro, imagínense ustedes el sacrificio para conseguir su medio de transporte y la policía que debemos de resaltar esa parte pudo recuperarla. Nosotros les exhortamos a toda aquella persona que le han robado motocicletas que se acerquen que se acerquen y que vayan a la policía pues ellos en los últimos días han estado activos han estado recuperando algunas motocicletas del enseguimiento porque no todo está perdido y qué bien enhorabuena entonces resaltamos la recuperación de esa motocicleta aunque para evitar eso la policía tiene el compromiso de seguir vigilando vigilando por los sectores haciendo esos operativos también eso debe de ir en combinación con esto prevención pero al mismo tiempo también ejecución si se realizan actos como es qué bien señores una mujer denuncia que un pariente agredió brutalmente a su padre a golpes en el rostro en la cabeza señor un anciano prácticamente y una persona que supuestamente es su pariente por algunas diferencias que tienen lo golpeó brutalmente en la cabeza en su rostro también wow eh mírenlo ahí como le quedó el ojo izquierdo a este señor vamos a dejar que sea Yacaira Taveras la hija del señor agredido quien nos explique la situación adelante mi papá venía de comerse una comida donde el hermano de él y el tipo le dio pila de golpe después los venían persiguiendo y después le volvió a dar en mi casa mi papá llegando del motor no se desmontó de una vez él le entró pero de nuevo entonces yo quiero que se haga justicia y que estamos trabajando se llama el señor se llama Nelson de Lorbe le dicen el cojo en Pimentel yo soy la hija de él la gente dice que mi papá se lo ganó que se yo pero yo quiero que se haga justicia no quiero que lo metan preso sino poner un stop ¿a través de qué viene esa eso hace mucho eso son niñas viejas ¿me entiendes? mi papá se la ha cogido por mi papá ¿pero por qué? ¿por qué viene la situación? bueno viene la situación porque que él iba a mi casa mi papá se hallaba que él se la cogía con él y que se lo miraba mal y eso ¿no tiene que ver con no tiene que ver no, no, no nada de eso nada de eso ¿cómo se llama tu papá? Juan de Juan Rodríguez ¿y quién lo golpeó? Nelson de Lorbe ¿de manera que tú estás pidiendo entonces? yo no quiero que lo metan preso porque yo lo trataba como un hermano ya es un enemigo mío y de mi papá lo que quiero es que pongan un stop en la justicia no quiere que lo que le den prisión que lo metan preso porque al parecer es pariente de ellos pero Dios mío que pariente con pariente así no se necesitan enemigos increíble Dios señor mayor wow así que ahí está la petición que ella va ella vino a la policía para que le den un stop a esto pero que no lo metan preso el pariente bueno increíble miren la policía apresó a una mujer que supuestamente se dedica a estafar personas a través de las redes sociales así que la policía informó en el día de hoy sobre el apresamiento de esta mujer aquí en San Francisco de Macorís agentes de la policía apresaron a Ismerquis Altagracia Vásquez Almanzar de 33 años residente en el sector de la Rivera del Calla según el reporte de la policía Almanzar fue apresada tras ocuparle la cantidad de dos billetes de 500 pesos y un recibo de una agencia de envío y a través también de un celular quien supuestamente pertenece a una gran banda de estafadores por las redes sociales aquí en San Francisco ahí está vamos a ver caramba su madre las madres si sufren oh Dios que dice ella sobre su hija adelante a mi hija la llamaron dije que mandara la cedra para mandarle un dinero no sé a quién que ella estaba en mi tienda porque ella va a ayudarme yo vivo por ahí cerca del hospital en una tiendecita donde hay ropa usada y yo le dije a ella cuando ella fue la primera le dije a ella Mary que cuando viene a ver es un gancho me dice no mami pero yo no le dieron nombre ni nadie no sabe de eso señores ella tiene familia de fuera y le han enviado dinero a ella a mi hijo ha mandado a ella y a mi pues yo tengo un hijo en Nueva York ¿quiénes fue quienes le pidieron la cedra a ella? yo no sé yo no sé ¿cómo que se llama su hija? Inmerceta Gracia o a qué ¿por qué la detuvieron entonces? porque le mandaron dinero a ella pero yo le dije mía se puede ser un gancho y me dijo no mami ellas nunca le han mandado dinero así ¿qué cantidad fue? no se sabe yo no sé yo no sé según la policía según la policía esta joven repito se dedica o forma parte de una banda que se dedican a estafar personas a través de las redes sociales imagínense ustedes que en los últimos días hemos recibido alguna denuncia similar situación de estafas de chantaje por las redes sociales por Facebook por Instagram principalmente por Facebook y por Whatsapp y la policía le está dando mucho seguimiento a esto caramba vamos a ver lo que la justicia determine en lo adelante sobre la culpabilidad o no de esta joven o la vinculación a esa supuesta banda de estafadores muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares feliz fin de semana si el todopoderoso lo permite estaremos aquí el lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo y y y y y y y y y Gracias.